Una situación que nos lleva a que el organismo de control y de fiscalización del área de la producción de la provincia considera que hay que seguir haciendo más inversiones en el matadero, que la vamos a llevar adelante, que nos pidieron un plan de obra, que ya hicimos la presentación hace varios días, inclusive mucho más antes de los feriados largos que tuvimos en nuestra provincia de Salta, hicimos una presentación de un plan de obra de mejoras. ¿Este plan de obra estaba previsto en principio de acuerdo a los requerimientos que dio a conocer la entidad que estaba haciendo de Contralor? Totalmente, totalmente, como a otros mataderos de otros municipios, porque no es tan solo el matadero de Joaquín Me González, sino que hay otros mataderos en los municipios de la provincia. A raíz de esta presentación del plan de obra, nos comunicaron ayer que se iban a demorar los fondos de provincias para poder llevar adelante estas refacciones que pide la autoridad de aplicación. Entonces, tomando conocimiento del intendente, el intendente planteó la necesidad de decir, bueno, listo, vamos a arrancar una primera etapa con fondos municipales para que puedan habilitarlo y así ofrecerle este servicio a los carniceros locales y poder llevar adelante una solución. Entonces, hay tiempos administrativos que muchas veces nosotros apuramos, gestionamos, no es una cuestión de que estamos inactivos, que estamos quietos, pero sí vamos a encontrar el camino y la solución para los hermanos carniceros de nuestros municipios para que puedan estar, digamos, en la economía, en la actividad económica. Creo que tenemos registrado 8 o 9 en el municipio de Joaquín Me González, que tributan y faenan ahí en el matadero. Entonces, estamos, estamos trabajando, el intendente ha tomado la decisión de una primera etapa, no del total de obras, hasta que lleguen los fondos de provincia para poder llevar adelante lo que es la refacción para que así pueda ser habilitado. Ahora, secretario, se sabe si es que a partir de esta decisión de encarar, o por lo menos empezar con esta primera etapa de obras, va a ser necesario o suficiente para que se pueda rehabilitar el matadero, o sea, ¿hay alguien que está haciendo algún tipo de relevamiento en cuanto a esta cuestión? Bueno, el relevamiento lo hizo el personal técnico del municipio, también arquitectos, que han elaborado este proyecto y se lo ha elevado en su debido momento a la provincia de Salta, a la autoridad de aplicación, y cuando ayer me anoticia de que los fondos de provincia iban a estar un poco demorados, yo le solicité que venga una persona, un médico veterinario, que hoy se hizo presente, que ya estuvo en el matadero, bueno, indicándonos de ese plan de obra que nosotros presentamos, por donde iniciaríamos para que pueda ser habilitado. Y esto va a llevar unos días, no es una cuestión de que mañana va a estar habilitado, también tengo que ser sincero en eso, no es para decir, sí, mañana va a estar habilitado, pasado, porque hay que llevar adelante este plan de obra, así que estamos trabajando para encontrar el camino de la solución y que lo vamos a hacer porque siempre este municipio y este intendente con un tema sensible como es la faena y el matadero, aún siendo deficitario, aún siendo deficitario, sostiene este tipo de servicio para los carniceros de nuestro municipio. Secretario, ahora, recién hablaba acerca de los tiempos que a veces no son los que uno por ahí pretende que sean, pero la idea es llevar tranquilidad ciertamente, porque saben que las cosas se están haciendo, digo, y que hay que solamente esperar algunos días y después hay que seguramente también hacer la inversión correspondiente. Bueno, la tranquilidad es esa y transmitirles. Yo anoche me comuniqué con algunos carniceros que inclusive no estaban acá en Joaquín B. González, donde les expliqué lo mismo que les estoy explicando a ustedes y en este sentido entendieron la situación, así que uno está ocupado y preocupado también y buscando el camino y no es algo que estamos de brazos cruzados y que no nos hemos ocupado de esta situación y que esto también hay que articularlo con provincia. Así que ese es el camino, vamos a encontrar una solución lo más pronto posible para esto. Secretario, última consulta por un lado acerca de si es que este plan de obra en su totalidad es muy importante en cuanto a inversión y qué va a pasar, por ejemplo, con los fondos de las arcas municipales, si es que a partir de esto también, cuando se autorice esto, si es que esta primera etapa de obra va a ser encarada específicamente por el Ejecutivo municipal, las municipales o no. Bueno, la verdad que esto también va a llevar un replanteo porque hoy, por ejemplo, es decir, aquellos quienes pagan degolladura para llevar adelante la faena en el matadero, creo que están pagando 1.100 pesos, aproximadamente, mientras en Quebrachal se paga 2.250, pero no se cubre porque si nosotros faenamos, por ejemplo, el registro que tenemos en el municipio de 86 animales en el mes de julio y si multiplicamos los 1.100 por los 86, estamos hablando de 94.000 pesos que tiene de ingreso, ¿sí?, por faenar en el matadero de ingreso al municipio. Mientras, desde el municipio se tiene que sostener con recursos humanos, que son entre 10 y 14, se tiene que sostener con el mantenimiento de la cámara, con lo que es la luz, con lo que es el transporte, es decir, todo esto tiene que sostener, el municipio tiene que mantenerlo, es decir, no compensa, digamos, ni siquiera subiendo a 2.250 pesos como lo tiene Quebrachal. Pero no miramos eso nosotros porque esto no es una empresa. Digamos, el Estado municipal que está conduciendo el Intendente Juan Domingo Aguirre no lo mira como una empresa que si tiene pérdida o ganancia, lo mira con el fin de decir es un servicio hacia carniceros de nuestro municipio, porque el mismo animal que es faenado en el matadero tiene el mismo valor de aquel que es faenado en el frigorífico, en todas las carnicerías. Es decir, entonces nosotros le pedimos disculpas a los hermanos carniceros y estamos trabajando para encontrarle una solución a su problema. ¡Gracias!